Comisaría de Policía Nacional, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Mira, tenéis que trabajar mejor, ¿eh? Tenéis que trabajar mejor. Mira, he llamado al 062 de aquí de la URF. El señor que se pone el teléfono no me está respetando, ¿eh? Y el señor no me dice, ¿eh? Señor no me dice, y yo soy un señor y a mí se me respeta, ¿eh? Y le dice usted a Indadencio, a Indadencio que está ahí y a la gente madroño, que van ustedes al carajo, ¿eh? Y aquí no quiero a nadie. Que van ustedes en calle al carajo. Y me cago en la puta madre del presidente del gobierno. A mí le llaman por teléfono ustedes y me tratan con respeto. Perdóneme, ¿puedes repetir que no le escucho bien? ¡Vamos al carajo también! ¿Se guardamos? Comisaría Policía Nacional de Cádiz. Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Mira, estoy llamando desde aquí, desde lo que es el domicilio, a lo que es la presidencia del gobierno allí en Madrid, ¿eh? Entonces, lo he intentado hacer a través del... ¿Me está escuchando usted? Oiga. Sí. Bueno, pues acabo de intentarlo hacer con el 062. Entonces, me han desconectado lo que es la línea de teléfono, ¿eh? Entonces, yo lo que entiendo es que la URF pues ha cometido hoy dos... ¿Me está escuchando usted, señora? Sí. Usted me ha llamado hace un momento y me ha mandado al carajo, ¿no? No, es que la voy a mandar otra vez al carajo, ¿eh? Porque me han dejado la línea... Pues nada, la voy a anunciar, porque ya van a... Ay, me cago en la puta. Pero si me han dejado la línea cogida, que quiero hablar con el presidente del gobierno, que me dejan la línea cogida, que yo no estoy para cachondeos. ¿Lo entiende usted? Oiga, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver. Soy el jefe de la comisaría. Sí, yo estoy intentando hablar... Sí, dígame, dígame. Vamos a ver si se me atiende. Mira, estoy intentando hablar con don José Luis Zapatero desde toda la mañana. Vaya por Dios. Vaya por Dios, no. Y entonces quiero conectar. Entonces, me han dejado la línea ustedes colgada de un teléfono que tengo aquí privado. Entonces, ¿qué? ¿Qué no me tapan ustedes la boca, joe, eh? Bueno, pues no se preocupe usted y no haga... Oiga usted. ¿Qué hago yo? Vamos a ver. Venga. Tranquilícese, no diga ningún improperio, que todo esto te queda grabado. Nosotros vamos a hacer todas las gestiones para contactar, como tenemos aquí su teléfono, con la Moncloa. Y en el momento que tengamos contestación de la Moncloa, del gabinete de la Moncloa, nos ponemos en contacto con usted para gustarle con el señor presidente del gobierno. Vale. ¿No está enterado? Vale. Luego, el obispado de Cádiz tiene que hacerlo igual. Bueno, pues yo hablaré con el señor Ceballos. ¿Eh? Ceballos, sí. Y luego, luego, lo que es Monseñor Rocuarela, tiene que saber que las únicas personas que se pueden poner en contacto conmigo son mujeres y que sean terciarias, no. Mujeres terciarias, no. Sino mujeres de María Inmaculada, de congregación, que sean vírgenes y menores de 24 años. Pues mire usted... Luego, otra cosa, escúcheme usted. Escúcheme que esto queda grabado. Luego, le dice usted a la monja priora de Coba de Iria que yo estoy aquí en Cádiz y que no hago desplazamiento a Vaticano alguno. Luego, le dice usted que el legado de Portugal... El legado de Portugal y el legado de Jerusalén... Gracias, señor. ¿Me escucha usted, señor? Oigan. Hombre... Sí, que el legado... Me escucha usted que el legado... Pero no me interrumpa usted. Que el legado de Portugal y el legado de Jerusalén está aplicativo a lo que es gerencia canónica. Simplemente le dice usted eso. ¿Lo ha entendido usted? Vale, que quede grabado. Adiós. Oh, que artí... Ya levantaste. Estrafalada, ¿eh? Oh, que levantaste.